¿Qué es la regionalización? Mire, usted sabe que desde hace un tiempo prudencial se viene ya, incluso desde el periodo anterior, impulsando el tema de lo que se llama la regionalización. O buscar, yo diría, bajando la tierra y siendo realistas, una mejor coordinación entre gobiernos departamentales que pertenecen a una misma región. A mí me consta que hace pocos días hubo una reunión de intendentes del sur del país que se reunieron para coordinar distintos aspectos, intercambiar ideas, experiencias, discutir cosas de cómo lo resuelve uno, cómo lo resuelven otros, en tantos temas que son los que hacen a la vía diaria de las intendencias. Y nosotros, lo hablábamos con el Intendente Osorio recién, hay una relación que es indisoluble entre Tacuarembó y Rivera. Es obvio que cualquier regionalización o cualquier forma de integración regional supone un eje Rivera-Tacuarembó necesariamente, porque estamos vinculados por la ruta, por la cercanía, fíjese que Tacuarembó está más cerca de Rivera, 100 kilómetros, que de lo que está Tacuarembó de Paso de los Toros, que está 150 kilómetros. Entonces, todo eso nos llevó hace tiempo que venimos hablando en el Congreso de Intendentes con el Intendente Marne Osorio, de tener algún ámbito para tener algún intercambio de opiniones, para charlar un poco. Y nos pareció que además la forma más concreta de avanzar, en vez de una reunión a solas de los intendentes, era reunir los equipos, ¿verdad? Es decir, traer directores, los que están trabajando en la parte de obras, en la parte de alumbrado público, en la parte de turismo, en la parte social, en la parte de administración y finanzas, en la parte de viviendas, de ordenamiento territorial, que son todos temas del tema turismo, que son todos temas que están... donde tenemos muchos puntos en común, muchos puntos en contacto, y estamos muy cerca y podemos intercambiar experiencias, ideas que Rivera, cosas que Rivera está más adelantado que nosotros, otras que estamos nosotros un poco mejor que Rivera. Bueno, aportar ideas y tratar de intercambiar experiencias, y al mismo tiempo vincularnos y hasta pensar en algunas cosas a nivel regional. Es decir, cuando se vaya a encarar determinado tipo de compras, o arreglo de caminería en las zonas vecinas, en programas referidos a la promoción del turismo, son temas en los que se puede avanzar más en lo que tiene... coordinando directamente, trabajando directamente, relacionándonos directamente. Por eso yo decía recién que hay que... entre muchas direcciones tiene que haber una especie de teléfono directo, de contacto periódico, porque creo que hay muchas cosas donde podemos hacer cosas juntas, defender la región, y al mismo tiempo cuando buscamos determinadas negociaciones, a veces con determinadas empresas, también lograr mejores precios y mejores costos para nosotros, porque una cosa es que una empresa venga a negociar aisladamente por un determinado tema, en Tacuarembó, por ejemplo, al umbrado público, o en Rivera, y otra cosa es que se le presente un paquete que diga esto es Rivera y Tacuarembó juntos. El tema de la basura es otro tema que también nos preocupa mucho, y que pensamos que pueden haber también formas de encarar soluciones a nivel regional, en forma coordinada, en fin, hemos abordado todos esos temas, ahora queda un poco a nivel de los directores el seguir avanzando en esos temas, y seguramente en un tiempo prudencial nos vamos a volver a reunir con el Intendente y con todos los directores y los directores nuestros para evaluar esos temas y para ver un poco cómo podemos seguir caminando en ese tema. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.